Yo que veo esto, estas mujeres, las BPP, tan trabajadoras, tan familiares, tan pendientes de sus hijos, tan pendientes de la oficina de abogados. Óigame, y me viene a la mente cómo es que las mujeres se ayudan y se apoyan entre ellas, ¿no? Porque las BPP no son feministas, pero son mujeres que apoyan a otras mujeres que salen adelante, que hacen que hagan sus estudios. Son ejemplos, ¿no? Para incentivar que las mujeres consigan lo que quieran. Y son ejemplos, claro, de que en este país se puede conseguir todo. Menos Valeria, todas vinieron de las Tunas, todas vinieron aquí, estudiaron, hicieron su vida, crecieron aquí, prosperaron aquí. Y hoy tienen su propia oficina de abogados y tienen el éxito que tienen. Un ejemplo perfecto de lo que se puede hacer en libertad. Mira lo que pasó en la FMC, FMC Organización de Mujeres Cubanas. Que acaban ellas de hacer desde su organización la nominación a los candidatos que la Federación de Mujeres Cubanas cree que son los que deben representarlos a ellas. Una organización de mujeres. Se supone que abogan porque la mujer llegue al poder, tenga el poder, sea quien logre. ¿Verdad? Ser reconocida, respetada. Riz ra, riz ra, riz ra, riz ra. Mire los candidatos que propone la FMC. ¿Usted está lista? ¿Listo? ¿Liste? Mire para acá. ...al combate y a tratar de buscar soluciones en los momentos más difíciles que ha vivido la revolución en los últimos años. Y para ello voy a mencionar los nombres, ya di los elementos, Raúl Castro, Ramiro Valdés, Machado Ventura, Guillermo García y por supuesto, nuestro presidente, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, un joven que nació así, del pueblo como todas las cubanas y los cubanos, Miguel Díaz Canel. Otro de los... Ni una sola mujer. Díganme, la Organización de Mujeres Cubanas. Bueno, mira, aquí tenemos a todas las candidatas. Todas las candidatas porque tendrían que ir así en representación de la FMC. Mira qué linda. Esta, esta NER. Y es... No, pero esta es la bibliotecaria. Esto es la muerte. ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! No, 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 no. Mira, miren las federadas que van a representar a otras mujeres que viven en esclavitud y sumisión. Si la organización que tiene que defender los derechos de las mujeres, que es la que tiene que luchar por la ley de género, la ley esta de protección de género para que no maten a las mujeres como si fueran perras. En los pueblos, en los pueblos, en los batelles, en las ciudades, que cada vez que un borracho de esto, un marido machista, educado por otras mujeres en la sociedad machista comunista cubana. Estudiados en las escuelas, donde se enseña el machismo. Porque a mí no me pueden decir que la educación cubana no está basada en el prejuicio o en el machismo. Ellas son las bases que soportan al hombre nuevo. La mentira, el engaño, el estrapalero, el robo, el enredo, el conflicto, la apuñalada, la chusmería. Eso es lo único que ha logrado crear la revolución en cantidades. Si eso se comiera, muchachos, los cubanos no tendrían ningún problema de alimento. ¿Usted cree que es para que la fundación, esta mierdera de mujeres cubanas, la Federación de Mujeres Cubanas, no tenga ni siquiera una mujer, una mujer, una mujer que presentar? Que es para que presenten ellas, los candidatos de ellos sean todos mujeres. Pero ahí usted se da cuenta que es completamente falso. Que la FMC, que los pioneros, que los CDR, que la MTT, que todo eso, todo eso que ellos venden como sociedad civil independiente, todo responde únicamente a los intereses del Partido Comunista. Únicamente a eso.